Los árbitros ecuatorianos afirmaron este martes que no se presentarán desde el próximo viernes a los partidos de fútbol de la segunda fase del torneo si no les pagan la deuda de más de un millón de dólares que mantienen con ellos la Liga Profesional. Los valores adeudados se han ocasionado por el impago de las 12 últimas fechas de la Primera División y más de 20 fechas de la Segunda División o Serie B. Así precisaron los jueces en un comunicado dirigido a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Liga Profesional se ha encargado de organizar el campeonato ecuatoriano desde 2019 solo con el aval de la Federación, que es el organismo oficial del fútbol ecuatoriano ante la Conmebol y la FIFA. Nos vemos en la penosa decisión de pedirle a usted como máximo representante del fútbol ecuatoriano oficie a la Comisión de Arbitraje no realizar designaciones mientras no se cancele valores adeudados que ascienden a más de un millón de dólares. Esto es lo que señala el comunicado y subrayaron. De manera unánime hemos tomado la lamentable decisión de ser el caso no presentarnos a dirigir los torneos organizados por Liga Pro hasta que se cumpla con el 100% de lo adeudado. Y también agregaron que tomaron la resolución de pedir a Egas que informe a la Comisión de Arbitraje después de haber entendido los inconvenientes económicos que soportó desde comienzos de año Liga Pro por falta de pago de los derechos de transmisión por televisión del torneo desde Gold TV. Los clubes y Liga Pro decidieron recientemente romper el contrato con la empresa Gold TV por los constantes atrasos en estos pagos y bueno, el pasado 21 de junio firmaron ya uno nuevo con la empresa Xtreme para la transmisión por televisión desde lo que resta del actual torneo. También pidieron el pago de viáticos antes de los partidos como señala el reglamento y el valor de la tabla de honorarios aprobada para la temporada 2024. Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, recordó en su cuenta ex que tuvieron el problema de los derechos de TV y hoy en un nuevo modelo se han reducido en un 30% el ingreso que recibían antes los clubes. Loor también añadió que la agremiación de árbitros no acepta ninguna rebaja y descuento de nada y que también ha pedido un crédito para poder pagarles buena parte de lo adeudado ya que el dinero no hay. Luis Muentes en representación de los árbitros aseguró que la medida se mantiene pero que no se niega el diálogo para que se encuentre la fórmula de pago en esta totalidad de la deuda.